Desde 1995, 12 mujeres en la comunidad de Guadalupe ofrecen comida, bebida y ayuda a los migrantes que intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Sus inicios fueron difíciles. Norma Romero, portavoz del grupo, explica que había rumores sobre que recibían dinero, las llamaban locas e incluso dudaban de la fidelidad a sus esposos. Vimos que los hombres que estaban alrededor de nuestra manzana, pues empezaban como a meterles ideas, ¿no? Oye, ¿cómo dejas que los hombres, cómo dejas que tu mujer conviva con tanto hombre, no? Como metiéndole idea de que te la pueden quitar, o sea, te la pueden enamorar y se la van a llevar. Por el municipio de Amatlán, también ubicado en el estado de Veracruz, cruza la bestia, un tren de carga en el cual los migrantes se suben con la esperanza de cruzar Estados Unidos. La docena de mujeres ahora están siempre pendientes del silbido del tren para llevarles comida que han preparado. María Guadalupe González, una de las patronas, alberga inmigrantes en su casa durante un par de días cuando estos lo necesitan. O sea, pasaban algunos que querían descansar y aunque no hubiera un cuarto adecuado, pero se les daba, aunque sea un lugar seguro. Y se les ponía ahí un colchón o se les acomodaba para que se quedaran a descansar una noche, claro, no muchos días. Aunque cada día ven menos personas en el tren, las patronas continúan su labor, que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos. Este reconocimiento les ha permitido recibir ayuda médica para los migrantes. han recorrido el mundo contando su proyecto e incluso fueron propuestas para el Premio Príncipe de Asturias en 2015.